Hola amigos como estan aqui saludandoles nuevamente a Anitta les envio todo mi cariño bienvenidos a todos los que son nuevos en el canal por aqui ando ya compartiendoles una parte de lo que fue la siembra del huerto por ahi lo van a ver mas adelantito y la verdad que no fue un exito total nosotros hemos sembrado en otras ocasiones pero nada mas hierbas para los alimentos que yo uso en la cocina y en esta ocasión quisimos sembrar tomate, rabano, zanahoria pero la verdad que no nos fue muy bien asi que por ahi les voy a compartir algo de mi huerto y pues quiero contarles brevemente como fue que yo adquiri esta propiedad yo tengo muchos años de vivir aqui en Estados Unidos y siempre pues los primeros años uno tiene que rentar aqui y yo siempre le decía a mi esposo que yo queria mi propia casa pero tampoco queria cualquier casa porque mi familia es grande y yo pues ya necesitaba una casa mucho mas grande quiero leerles un texto que a mi me ha servido mucho un texto bíblico y que es Hebreos 11.1 y dice asi es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve asi que este texto me ha servido a mi mucho en la vida porque yo soy una persona de mucha fe Dios me ha dado una medida de fe muy grande yo considero y le doy muchas gracias al Señor cuando yo pedia por mi casa yo especificamente le decía al Señor como yo la queria y mi esposo me decía que pues que iba a estar un poco dificil que nosotros adquiriéramos una casa con todas las especificaciones que yo pedia pero como la palabra nos dice amigos para Dios no hay nada imposible asi que yo empece a pedir por mi casa y donde yo vivia el dueño que era norteamericano practicamente se convirtio en parte de la familia porque el nos tenia muchisimo cariño y a tal grado que cuando nosotros salimos de su casa el hasta lloro con nosotros porque nosotros nos veniamos ya a nuestra nueva casa y cuando yo compre esta casa amigos yo la vi e inmediatamente me enamore de ella igual mis hijos y mi esposo pero la casa pues es bastante grande yo se la voy a mostrar y lo que les quiero decir es que cuando yo la adquirí yo le pedia al Señor que tuviera bastante propiedad que tuviera una área donde mis hijos pudieran jugar y pues el Señor me concedio ese deseo la casa tiene bastante propiedad es bastante grande y pues yo muy contenta con ella pero cuando yo ya estaba en mi casa yo me paria aqui en el patio viendo hacia alla atras alla les comparto es un bosque muy hermoso por alla esta el area de juego de mis hijos tambien y cuando yo me paria aqui me recuerdo que vine con mi hermanita que aqui estaba mi hermana menor y le dije que bueno seria que un dia me vendieran ese bosque y recuerdo que ella inmediatamente ella me había traido una copita de un vino de uvas y lo estabamos tomando aqui en el patio y ella me decia eh mujer que gorrona eres Dios te acabe de dar tu casa con mucha propiedad y ya estas pidiendo el bosque y yo me senti como reprendida porque digo en serio mi hermana tiene razon eh la casa casi tiene un acre de terreno y pues es demasiada area para que mis niños jugasen en paz pero eh yo miraba al bosque amigos y mirenos es un bosque precioso y el rio esta mas atrasito y yo le dije a ella no si tienes razon yo estaba pidiendo apenas mi casa ya la tengo y si me tengo que conformar pero como dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la conviccion de lo que no se ve yo un dia le dije a mi esposo que que bueno seria que nos vendieran ese bosque pero indagando con los vecinos nos dimos cuenta de que el bosque no estaba a la venta que nunca habia estado a la venta mirenos por alla y eso pues me desanimaba un poco pero para mi sorpresa un dia mi esposo salio a la tienda y vio el sign que estaba ahi e inmediatamente me llamo y me dijo no lo vas a creer el bosque esta a la venta y eh yo no lo podia creer yo no daba credito a lo que el me estaba diciendo por la llamada e inmediatamente fui a llamar a mi hijo mayor y le digo hijo estan vendiendo el bosque llamemos y pues mi esposo nos decia llamen inmediatamente antes de que alguien mas hable y eso fue lo que hicimos llamamos e inmediatamente nos contesto el agente de bienes y raices nos dio el precio y mi esposo que es tan lindo lo compro para mi asi que el hizo algunas gestiones y el bosque pues ya es parte de la casa y yo jamas jamas eh ni siquiera he ido a caminar por el toda esta area toda esta area que ustedes ven aqui antes era arboles y mi esposo la limpio para que eh el area de la casa se viese mas grande toda esta area el la limpio para mi para mis niños para que ellos pudieran jugar libremente aqui tambien alla donde estan los juegos el la limpio para los niños y poco a poco se ha ido trabajando en ella y yo quiero decirles que pues cuando nosotros declaramos algo cuando nosotros lo creemos y sabemos que tenemos un Dios grande el nos bendice el nos sorprende y nos da mas alla de lo que podemos esperar asi que yo tengo un reto muy grande que es entrar a ese bosque recorrerlo porque para alla pues termina hasta donde esta el rio pero hacia alla amigos es una propiedad que es bastante inmensa son casi tres acres de terreno y yo jamas he ido por ahi asi que yo les doy este pequeño testimonio tambien les voy a compartir eh como estamos trabajando en el jardin de mi casa y hay mucho trabajo por aqui asi que yo les animo sigan creyendo sigan luchando sigan esperando en el señor porque tambien eh Dios tiene su tiempo no todo llega cuando nosotros queremos es en el tiempo de Dios y dice el que pues el nunca llega tarde el siempre llega a tiempo y el siempre nos sorprende nosotros hemos luchado ya mucho con nuestro con mi esposo con nuestra familia tenemos ya 18 años juntos y han sido muchos proyectos en nuestra mente en nuestro corazon pero Dios nos ha respaldado en todo asi que nosotros estamos muy agradecidos yo queria compartirles porque eh veo que hay unas personas que se desesperan veo que hay algunos en mi comunidad que siempre me estan escribiendo y me dicen que que se sienten desesperados que ellos quisieran ver en sus canales resultados y tampoco es asi amigos de la noche a la mañana hay que luchar hay que esperar hay que orar hay que tener mucha fe y yo pues les comparto mi bendicion mi bosque es tan hermoso y a mi me encanta esta area donde yo vivo por eso porque a mi esposo y a mi nos encanta la naturaleza nos fascina nosotros somos como un par de viejitos nos gusta la vida tranquila nos gusta no nos gustan los sobresaltos no somos tampoco de trasnochar somos personas muy calmadas muy quietas muy tranquilas y pues nuestros niños igual prácticamente nuestras diversiones son comer jugar con los niños ir al lago actividades familiares mas que todo asi que por aqui les comparto y no olviden este texto tan hermoso es pues la fe la certeza de lo que se espera y la conviccion de lo que no se ve asi que por aqui les voy a estar compartiendo tambien videito de como va el jardin de mi casa les quiero mucho a todos los que son nuevos les doy la bienvenida y les envio todo mi cariño que el señor les continue bendiciendo que el señor les siga dirigiendo que el señor les sorprenda cada dia con sus bendiciones y sobre todo aprendamos amigos a esperar en el porque todo tiene su tiempo asi que bendiciones y los veré en el siguiente vlog bye quiero mostrarles quiero mostrarles amigos mi huerto la verdad que mi esposo preparo dos areas de terreno para las plantitas y por aqui puso algo de perejil no se si lo pueden apreciar bien ahi quiero contarles yo en otro video les comparti cuando preparamos este huerto con los niños el area que el preparo por separado donde no estaban las rampas de madera las ramplas no se como les conozcan ustedes nosotros les decimos ramplas o los case de madera que el utilizo la verdad que fue un fracaso pero donde el dejó solo la tierra con las semillas asi sueltas pues la verdad que fue un exito yo miro que las plantitas van creciendo bien aqui hay algo de perejil tambien y de cilantro y este otro que es de un color verde tierno si no sabria decirles que es la verdad que solo el es el que sabe yo queria pegarles los sobrecitos donde venia cada semilla para poderlas identificar pero luego mi esposo las boto a la basura y no me dio tiempo asi que asi se ve el huerto este se logro muy bien para mi pues va perfecto mi esposo lo va a dejar asi como esta pero este es el que les digo que fue un fracaso mi esposo cree que por haber puesto la tierra asi en la madera la tierra se compacto demasiado y no permitio que la semilla pues diera su su germinacion libremente asi que aqui les muestro este fue el resultado del huerto aquel que les mostre primero pues se ve que va muchisimo mejor pero este si fue un fail un fracaso aqui les muestro algunas plantitas si se lograron pero otras todas las que estaban aqui en la parte de atras no se logro pocas nada mas y aqui si se vio que si ustedes pueden ver ahi hay mas espacio en el huerto entre cada entre cada linea de las maderas entre cada regla y por eso creo que la semilla crecio mas libremente pero aqui ya se compacto y pues no quedo bien amigos en el video no se ve muy bien pero esta area esta bastante grande aquel si lo vamos a poder lograr y la verdad que aqui creo que habia tomate bell pepper pero a mi me gusta mas y estoy mas contenta por las hierbas porque yo utilizo mucho las hierbas a la hora de cocinar y estoy pensando que la proxima vez que sembremos lo vamos a hacer en aquella area donde hay un arroyo y eso nos va a facilitar el riego tambien de las plantas yo en otro video les mostre donde esta un arroyo por ahi bueno el rio esta mas alla pero hay un arroyo por ahi justo debajo de ese arbol grande que se ve y creo que el proximo huerto va a ser en el area que esta ahi toda esa area toda esa area que se ve ahi creo que va a ser el proximo huerto para poner el tomate y pues todo lo que haga falta tambien tengo ganas de sembrar zanahoria y rábano y pues asi va a quedar amigos y justo debajo de ese arbol hay un arroyo y eso me va a facilitar el riego asi que asi quedo mi huerto lo que me ha fracaso la otra fue un éxito y tambien yo creo que tuvo que ver esas ramas que ven secas ahi cuando mi esposo puso la semilla sobre del huerto esas ramitas porque decía que asi se iba a proteger mas pero en realidad creo que mas bien eso le afecto asi que aqui les comparto el huerto porque me han preguntado mi familia tambien que paso con el huerto como fue un fracaso casi que no queria grabarlo pero aqui esta amiguitos asi quedo el huerto aqui les comparto y tambien ya les comparti les informo donde sera el proximo huerto en casa justo donde esta el arroyo ahi vamos a seguir con la siembra asi que aqui esta el huerto aqui esta ya mostrado como quedo y mas adelante les voy a ir mostrando cuando todas estas hierbas vayan creciendo asi que cambio y fuera todo donde ustedes ven ahi los trocitos de madera estaba lleno de plantitas de flores pero mi esposo pues como esto ameritaba muchisimos cuidados hemos decidido reemplazarlo y todavia pues tenemos muchisimo trabajo por aqui estamos comprando plantas cambiando plantas renovando todo y aqui tambien los comparto las plantitas hermosas miren esta que preciosa esta la compre en Lowe's estoy renovando todo porque ya el verano pues hoy si ya se siente bien primero teniamos mucha lluvia mucho frio pero aqui les muestro ya mis plantitas esta es una de mis favoritas tiene varias plantas ahi a mi me encantan como se ve estas estan en la entrada de mi casa y aqui tengo mas arbustos como ya les mostre en el otro lado de la casa estas plantitas que estan ahi en el centro prácticamente yo las cuido porque son las que uso en otoño asi que estas van a ser reemplazadas tambien pero queria mostrarles como va el trabajo del jardín no verdad que apenas comenzamos hay mucho trabajo por hacer hay muchas plantas que comprar que reemplazar y asi va el trabajo de la casa asi que tenemos mucho trabajo por aqui lo voy a seguir compartiendo en otros videos como va quedando el trabajo como se va viendo el jardín frontal y que tipo de plantas son las que voy a poner las que voy a comprar y las que voy a cambiar asi que da donde y fuera asi se ve el bosque amigos toda esa area de ahí es parte del bosque de mi casa miren que hermoso que hermosa naturaleza ahi esta mi casita hermosa también como les digo aqui las casas no estan pegadas unas con otras hay mucho espacio entre ellas y toda esa area de ahi es bosque amigos y justo por ahi por donde estan esos arboles casi ahi esta el rio para adentro y ahi termina mi propiedad asi que yo les queria compartir yo en una ocasión vivia un estado donde no se veia ninguna planta por ahi y eso a mi me causaba mucha tristeza porque yo iba acostumbrada de la mucha vegetacion que se ve aqui en alabama asi que les comparto como va mi jardin como va quedando la parte frontal de mi casa hay mucho trabajo como les dije anteriormente y por aqui les seguiré compartiendo este trabajo voy a ir realizando por ahi en el bosque bueno no yo mi esposo tambien aqui quiero poner algunas plantitas en todo lo que es la parte frontal de mi casa pero como les digo eso será mas adelante asi que bendiciones amigos los vere en el siguiente vlog bye no no no